¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y esta vez seguimos de mancha manteles largos porque le toca el turno nada más y nada menos que a Barry Cave de clase deluxe, por supuesto que sí, es Premiere Edition de la película Transformers The Last Knight. Y bueno pues como ya dije este es un deluxe y aquí podemos apreciar muy bien, bueno y por qué empezar al revés, bueno porque ustedes cuando compren a Barry Cave lo van a encontrar de esta manera, viene armado en modo robot, vamos a hacer una transición a modo automóvil que en este caso es una patrulla muy mamuca, entonces vamos a acercarnos para ver qué onda con él, vamos a, ahí está. Vean nada más esa cara de maldito que tiene, pues sí son los dos pares de ojos, parece como hormiga chikatana, vean nada más. Ahí tiene un logotipo de escéptico en la frente, bueno en medio de los ojos más bien, ahí se le ve, pero sí como están viendo amigos, las parrillas, estas partes del pecho, la cara y todo eso es, en su mayoría de color como un azul clarito, estamos de acuerdo, o sea no es oscuro sino azul clarito, ustedes lo van a ver cuando ya lo tengan en mano. Bueno, viene con muchos accesorios, viene con su, vamos a, primero vamos a ver, viene con su arma de las manos derecha a izquierda que es una pistola y hace como una, pues una cosa así como para que le, pues como muchas pistolas amarradas, ¿no? Y la otra pues viene así como con su toalete ahí para, como para, no sé qué chingados, pero a ver nada más la, la anatomía de este barricade, pues hace ver como que sí le entró dural. El esteroide es Cybertroniano, miren ahí se ven, la peris, todo eso está, el tórax y todo eso sí se ve bien, se ve padre, la verdad. Les voy a mentir que esta figura lo uso mucho en el empaque. Vamos a voltearlo. Y sí, muchas veces van a decir, no, pues qué anda con todo esto detrás. Bueno, esto, esta parte de atrás que es el toldo de la patrulla, pues lamentablemente no tiene, este, alguna manera como de compactarse, como de hacerse más pequeño para que no tenga todo este espacio, sino, pues ahora sí que es como una caparazón de tortuga, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí un poquito más de ingeniería, pero pues no, no, no se ve mal, incluso se ve como todo corpulento, ¿no? Digo que se ve la parte del todo por acá y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ver las armas que trae. Trae. Trae esta pistolita. Ahí, muy bonita con estas pivotes, porque, pues, la podemos poner de este lado, ¿no? Ahí. ¿No? Y entonces ahí trae sus dos armas y nada más trae esta de acá, de la mano derecha, igual también la podemos zafar. Esta se abre completamente y yo pensaba que era un plástico aguado. Este es un plástico suave, más bien, que estábamos viendo y no. Es de un plástico rígido, espérenme porque se quiere desmayar, ahí está. Es plástico rígido, digo, aquí con estas dos pivotes se atora en la parte de abajo del brazo de Barricade para que se arme y se cierra, ¿no? Pues ahí tiene esta arma, muy bien. Vamos a quitar aquí su tolete. Lo pueden usar así también. Más bien es como... Ay, como macana de poli, de centro comercial, entonces... Vamos a ponerlo, ahí está, ¿no? Para que le dé unos porras, o sea... A los autobots, o a quién sabe a quién demonios vaya a estar este... Pues con quién va a estar peleando, ¿verdad? Bueno, vamos a poner sus armas por acá. Quitamos este. Quitamos lo otro. De articulación, pues las piernas tienen esta articulación de estos lados. Se puede mover para acá y para allá. Acá y para allá. Los pies, pues no, los pies están rígidos. Los hombros, codos, la cabeza, pues nada más se puede mover así. Para arriba y para abajo, no. Sobre su propio eje nada más. Y bueno, viene la parte de la transformación que es sumamente sencilla. Digo, aquí lo vemos en... Déjame mostrarles el instructivo y Barricade. Muy bonito, creo que son 11 pasos. Entonces, vamos a ver si son 11 pasos. Exactamente, miren aquí. Dice que son 11 pasos, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver. ¿En qué onda? Ya que lo tenemos así para la transformación... Vamos a comenzar por esa parte más divertida, que son los pies. Entonces vamos a hacerle así, como si tuviera problemas para caminar. Así de que, oye mijo, así, así. Los alzamos. Y al momento de alzarlos... Vamos aquí a la parte de atrás. Acoplamos estas partes que van a ser las calaveras de la patrulla. Las... Las acoplamos bien. A ver qué diferencia, ahí está. Las acoplamos bien. Y vemos aquí los detalles de la parte de atrás, ¿no? Vamos a... Poner esto. Vamos a alzar de... Todo esto es el frente de la patrulla. Vamos a alzarlo. Queda atrás. Es como los transformes viejitos, ¿no? ¿Se acuerdan que tiene un huequito por aquí? Sale acá, ¿no? Está... Está padre. Ahora, los brazos, todo esto... Todo esto y todo esto de acá... Es un ensamblaje gigantesco, ¿verdad? Entonces, vamos a bajarlo. Y vamos... Primero vamos a poner lo siguiente. No, todavía no lo vamos a bajar. Vamos a alinear que estén estos... Que se llaman los coditos así. Alineamos sus manitas de la siguiente manera. Así. Bien. La subimos. Como de esto es un asalto. Ahora que ya las tenemos hacia arriba, bajamos todo esto y vamos a insertar el puño y esta parte del brazo. El puño debe quedar aquí a un lado y esta parte debe de quedar atrás de las piernas para que podamos formar la patrulla. Entonces, parece que de este lado ya quedó. Y vamos a alzar este para que se formen las llantas. Ahorita vamos a acomodarlo bien. Bien, hay que alinearlo perfectamente. Y vamos a pasarlo acá debajo. Y en las piernas. No se deja. Ahí está. Ya se dejó. Ahí vieron. Entonces vamos a ponerle acá. Ahí está. Vamos a acomodar esto. No importa. Vamos a hacer lo correspondiente con este lado. Metemos un puñito por acá. ¿Verdad? Lo metemos aquí abajo de las piernas. Subimos esto de acá. Esta es como que la parte truculenta, ¿no? Ahí está ya. Lo vemos que quedó ahí, ¿no? Con todo esto, me va a quedar este armatoste así como raro. Vamos a alinear y a encajar perfectamente todo esto. Porque para que pueda cerrar bien y se vea bien barricade. Vamos a alzar el cofrecito así, el toldo. Porque esto es el parte del medallón para arisas, ventanas y hasta las puertas. Entonces, aquí vienen las puertas plegadas. Vamos a bajarlas. Entonces, ya que tenemos bien formado nuestro barricade, vamos a checar que no quede ninguna cosa rara ahí. Como en este caso, que se está quedando algo raro. Ahí está. Entonces, vamos a bajar todo esto. Hacia abajo. Y aquí, bueno, pues aquí hay que tener cuidado porque esto baja así. Entonces, vamos a ponerlo así. Tiene unas pestañitas como de plástico. ¿No hay? Vamos a ponerlo acá. Ustedes no hagan este desmadre, yo sí. Ahí está. Ponemos las patitas bien. También se aplican un poco de fuerza, pues sí se va a desmadrar. ¿Cómo no? Aquí vamos a asegurarlo bien. Porque aquí vienen dos pestañitas que encajan aquí abajo del cofre. Entonces, vamos a ponerlas bien. Del cofre. De la cajuela. Ahí está uno. También yo soy un atrabancado y quiero hacer todo rápido. Pues no, ¿verdad? Y vamos a alinearlo bien. Está dos. Ya quedó. Por acá. Igual también aquí. Vamos a meterlo bien. De este lado igual. Y espero en un segundo. Y bueno, ya que lo tenemos bien, bien manchado y bonito. Aquí tenemos al barbicade. Vamos a ver lo que onda. Vamos a acercarnos para ver cómo se ve en modo patrulla. Que la verdad sí está padre en modo patrulla, ¿eh? Sí se ve como más malvado. Vamos a ver. Tiene, ahora sí que lo que viene siendo, pues, su torreta, ¿verdad? En materiales como traslúcidos. Su algotipo de escéptico en aquí. Police. Aquí dicen... To punish. To punish and slave. Que es el típico lema que tiene este muchacho. Pero, pues, aquí la regaron porque... Porque, pues, vimos en la película y... Más bien, vimos en los trailers y en los cortos que hemos visto ahí en fotografías que dice... Keep Calm and Hail Megatron. Entonces, bueno, pues, aquí... Pues, en fin, ¿no? En este lado igual. To punish and slave. El loguito de escéptico en policía. Ahí se alcanza a ver, pues, todo el ensamblaje. Aquí, pues, está hueco. Pueden ver mi dedo, ¿verdad? Y, pues, vamos a ponerlo así boca abajo. Pues, básicamente, es... Pues, está aquí, ¿no? El robot nada más está así como que escondidito en una carcasa de... Pues, de patrulla, ¿no? Las armas se vuelan de la siguiente manera. Ponemos aquí el... El... Toilete este. Debe ser macana, pero luego a muchos se les hace con la boca. Este... ¿Quién habló? Este... Aquí la pistola. Otra pistola. Ahí la tenemos. Entonces, de aquí... Y aquí está. El anillito este lo abrimos por la mitad. Tenemos los dos postecitos. Que van aquí atrás. Y ahí se ve. Este se supone que así queda... Que así queda barricade, ¿no? Digo, rueda bastante bien. A pesar de lo que tiene acá abajo. Y así se ve. Vamos a acercarnos. Para que no digan que no se los muestro bien. Y bueno, tiene este detalle aquí en negro. Lo demás sí es, como les digo, es color azul. Se ve muy impresionante todo este frente así. Pues, es el frente... Es el pecho de barricade. Pero, pues, se ve muy padre el modo robot. Tiene sus aeroventiles. Como las de Homero Simpson. Este... Aún no existe su lanzamiento oficial. Ahí. Ya lo podemos encontrar en varias tiendas de la CDMX. Y... Algunas tiendas de Estados Unidos. Y bueno. Eso es todo. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao. Sche Tales. Chao. Choc. Chao. 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 Chao está en la worrach. Chao está en la Police. Chao. Chao. Gracias por ver el video